El Granada sigue en busca de su primer triunfo esta temporada, después de 13 partidos. La temporada pasada se impuso en sus duelos ligueros contra el Sevilla, pero el conjunto de Sampaoli ya ha olvidado su gafe a domicilio con dos victorias en sus últimas tres salidas. Los hispalenses además llegan al duelo siendo el cuarto equipo más goleador del campeonato. Otra victoria fuera de casa sería espectacular, no solo por la puntuación sino también para la moral del equipo, que es súper importante seguir sumando y seguir trabajando en la misma línea que lo venimos haciendo, que la verdad que va bastante bien. Lucas Alcaraz no podrá estar en el banquillo al tener que cumplir su segundo partido de sanción. El Leganés y el Villarreal se enfrentan en situaciones delicadas para ambos. Los pepineros deben mejorar defensivamente, ya que en seis partidos como locales han concedido 12 goles. Mientras los groguets buscan su segundo triunfo a domicilio, los de Fran Escribá necesitan romper la dinámica de sus dos últimos encuentros tras perder los dos. ¡Cuidado al centro de Ibersol! ¡Al palo! ¡Rechace! ¡Bol! ¡Gol! Szymanowski y Mamadou Kone son duda para el Leganés. El Atlético de Madrid vuelve al Vicente Calderón, esperando hacer olvidar a su hinchada la derrota contra el Real Madrid. Los de Simeone cortaron la hemorragia contra Osasuna y ahora confían en que Griezmann recupere su olfato goleador tras seis jornadas sin anotar. Tras su primer triunfo en casa de la temporada, el español confía en mantener su racha de siete partidos invicto, incluyendo además sus últimos cinco desplazamientos. Mantener la puerta a cero será de nuevo importantísimo para los blanquiazules. Simeone estará pendiente de la evolución de Torres y Filipe Luis. Cruce de estilos en el Benito-Villamarín, con dos conjuntos que llegan al choque con un balance muy parejo en los últimos seis precedentes. Dos victorias verdiblancas, dos para los celestes y dos empates. La situación en la tabla, no obstante, es distinta. Los de Víctor Sánchez de Lamo necesitan sumar para alejarse de los puestos de descenso, de los que ahora están a cinco puntos. Los de Berizzo, con 20, se encuentran a solo dos de Europa. El partido presenta, además, otro duelo interesante, el de Rubén Castro y Yago Aspas. El primero le ha marcado tres goles en los últimos cuatro choques a los gallegos, mientras que el de Moaña llega con una racha de cinco goles en los últimos cinco partidos. El derbi vasco de la jornada se disputará en San Mamés, entre el Athletic Club y el Eibar. Ambos conjuntos llegan con dinámicas opuestas, mientras que los de Ernesto Valverde solo han podido vencer en uno de sus últimos cinco encuentros. Los armeros suman dos triunfos seguidos que le han permitido superar en la tabla a los Leones. Leibar ha encajado goles en sus últimos 16 desplazamientos en la Liga y tratará de parar esta sangría, ayudado por las bajas en los locales de Arizaduriz y Raúl García, que se perderán el encuentro por sanción. El alavés de Pellegrini vuelve a Mendizorroza tras su victoria en Villarreal, con la voluntad de volver a ganar ante los suyos, hecho que no se produce desde el mes de septiembre. Lo hará ante una unión deportiva Las Palmas, a la que siempre ha derrotado en casa. Por su lado, los canarios llegan a victoria sin su gran referente en el centro del campo, Roque Mesa, que vio ante el Athletic la quinta amarilla del curso. Los de Setién buscarán un triunfo lejos de las islas que se les resiste desde la primera jornada de competición. Duelo de necesidades en el Molinón. El Sporting acumula 10 partidos sin conocer la victoria y solo ha sumado dos puntos de los últimos 30 en juego. Osasuna no gana desde el 17 de octubre. Junto al colista Granada, los dos completan los puestos de descenso. Creo que tenemos que mejorar los errores pequeños que nos están penalizando por el próximo partido y no queda otra que seguir porque no vale bajar los brazos que si no, sí que estás perdido. En Mestalla, el Valencia recibe a un Málaga en clara línea ascendente. Brandelli buscará mejorar la fortaleza defensiva de su equipo, que no ha logrado dejar la portería a cero en lo que va de competición. El cuadro Che tampoco ha sumado ni una sola victoria en sus últimos cinco partidos. Ahora todos los partidos son finales, porque estamos en una situación bastante incómoda en la tabla, así que nada, seguir trabajando fuerte y cada partido salir a ganar. En el equipo andaluz están pendientes de la evolución de Sandro Ramírez. El Canario lleva cuatro goles en cinco encuentros y es duda para el choque. El Deportivo llega a la decimocuarta jornada tras perder sus últimos cruces en los minutos finales. Su rival, la Real Sociedad, visita a Riazor muy reforzado tras su gran papel ante el FC Barcelona en el encuentro de la semana pasada. Los de Eusebio viven un momento muy dulce, ya que exceptuando el empate cosechado en Anoeta frente a los culés, han ganado el resto de sus últimos cinco partidos. Ryan Babel podría reaparecer tras perderse la cita en la Rosaleda por lesión.